Te digo adiós si acaso, te quiero todavía, no sé si de olvidarte, pero te digo adiós, no sé si te he querido, no sé si me quisiste o tal vez ya nos quisimos demasiado desdobos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te ame mucho, no sé si te ame poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez comience a amarte como jamás te amé. Te digo adiós si acaso, con esta despedida, mi más hermoso sueño muera dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Bueno, que todo buenas tardes, feliz navidad para todos. Lindo momento para estar en familia junto a los seres más queridos, como lo es un abuelo, un padre, un tío o un hermano. Es linda la concurrencia que hay hoy aquí en el hogar geriátrico El Edén de los Abuelos. Me voy a presentar humildemente, mi nombre es Rubén Alberto Benélez. Y como uno de los tantos que van a estar aquí aportando su pequeño grano de arena a este sentimiento tan noble como lo es la Navidad en familia. Yo los había saludado musicalmente con una canción que firma Horacio Guaraní y que le haya titulado simplemente Canción de la Dios. Vamos a dejar, en segundo término, una de aquellas cuecas tan famosas como las que firmara Don Carlos Bombruno Campo, Félix Durardo Palorma y que le haya titulado Entre San Juan y Mendoza. Vamos a palmitas, hacía alegría por favor. Vamos, vamos a palmitas. Baila, baila, baila. Vamos a alegría por favor. Baila, 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 baila. Yo no sé, yo no sé qué es lo que tengo para hacer, para hacer tan desgraciado, para hacer, para hacer tan desgraciado. Y toma, y toma más de tres litros Y apenas, y apenas siento y chispea Y apenas, y apenas siento y chispea Y yo no he ni trevido, no se peino por el caribán Quiero jugarle el pavo y de este modo olvidar Para brindarle juro que no me apuro jamás Lleva el segundo pedazo nomás, y esas palmas de alegría, por favor Yo no sé, yo no sé lo que me pasa Que no puedo, que no puedo caminar Que no puedo, que no puedo caminar Pensarán, pensarán que estoy borracho Que hay de ser, que hay de ser debilidad Que hay de ser, que hay de ser debilidad Que hay de ser, que hay de ser debilidad Por caridad Quiero jugarle el pavo y de este modo olvidar Viva las buenas cosas, viva Mendoza y San Juan Y cuando Chupán quiere decir esto, pero también Alfredo Citarroza decía esto, por ejemplo No lo canto por vos Es cantar mi samba Difícil cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Difícil cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Ya me va a cantar No la perdes más Trayé que pensar que si no volví Es porque ya me olvidó Incluso el sol De tu paisa Lo de ese mar De ese mar De ese mar Citarroza, Roberto Camara diciendo, Cholo Roberto Tomás. Años hace... ...cuatro siglos que están publicando. Es poco rígido. O puede ser más inolvidades. Siempre es lindo repoblar a los grandes autores que dio nuestra música popular en Latinoamérica. Tanto en el tapo como en el folclore. Y estas chavas no son muy cantadas. Mamá vieja, que la pasen por radio, en la basura está bien. Pero que sea cantable. Ahora en la actualidad nada es muy cantada. Bueno, a ver. ¿Qué le dice ahora? Chú, sí, lo dice. Pero no podré, ¿eh? Después vamos a ocurrir demasiado, ¿eh? Bueno. Vamos a hacer ahora... Vamos a despedirnos con un vaisecito. Un vaise. Que firma Roberto Camarés. Y se titula simplemente... Y que si ya te vas. Con esto me despido con la parte cantable. Luego después vamos a presentar además intérpretes y a mencionar algunos de los datos importantes que tiene el hogar geriátrico, el Edén de los Abuelos. Y también vamos a hacer mención a todos los que han colaborado para esta tarde, para el show de esta tarde. Decía Roberto Camarés esto. Y que si ya te vas. Y que si ya te vas. Si tu pasión se terminó. No me verás llorar, ni maldecir, ni beberás. Pidiendo simplemente una limosna de tu amor. Si ya me de llorar total, ¿y qué si ya te vas? Reproches para que si está el amor, si está el amor. Sujeto a su final, igual, igual que una canción. Que nos hace sentir tal vos reír, tal vez llorar. Es que al terminar nos deja siempre un sin sabor. Y como se parece una canción, otra canción. Así compararé también tu amor con otro amor. Y soñaré con otros ojos y otra voz. Y en otros besos dejaré mi corazón. Y donde vayas mi canción te seguirá. Y entre sus notas te dirá total y que si ya te vas. Mirar el sol de ayer impide ver el sol de hoy. Para eso si te vas no hay de llorar si son de amor. Las lágrimas se van al mar y al mar es hondo y cruel. Las lágrimas en el sol no hay van de espuma y sal. Reproches para que si está el amor si está el amor sujeto a su final igual, igual que una canción que nos hace sentir tal vez reír tal vez llorar. Pero es que al terminar nos deja siempre un sin sabor. Y como se parece una canción, otra canción. Así compararé también tu amor con otro amor. y soñaré con otros ojos y otra voz y en otros besos dejaré mi corazón. Y donde vayas mi canción te seguirá. Y entre sus notas te dirá total y que si sal te va Muchas gracias. Fue una cortina musical. Anteriormente era un cantor y guitarrero, ahora vamos a hacer un poquito de animador. Vamos a agradecer un fuerte y extensivo aplauso a los propietarios de este hogar geriátrico de los abuelos. El señor Roberto Corgliano y Grisilda Casari. Un fuerte y extensivo aplauso para los venidos de esta casa. Que han hecho lo mejor para que esto se pueda realizar. También tenemos que agradecer la inestimable colaboración de todos los intérpretes que se van a ir asomando poco a poco aquí en este recinto imaginario. Como el señor Eduardo Seilman y su profesor de canto y vocalización que luego más tarde se va a acercar. También la presentación de la señora María Luisa y Celestino López en violín. Tenemos también la presencia de Guisermo Montedioca con su guitarrista y su bombisto. También un patio crioso que se va a hacer a cargo del señor Daniel Garbizu, una de las jóvenes voces del sur. La señora Nora Ábrego y Chango Maldonado en danzas. Todo al final el concurso de chistes a las 20 horas que completamente se van a tener que ir anotando. Todas las personas que quieran participar del concurso de chistes. Son 15 participantes. Se van a aceptar 15 participantes. De los cuales 15 van a ser 3 los favorecidos. Que luego se va a pasar a la final. Una terna y después a la final quién es el ganador. Bueno, tenemos que agradecer a la comisión de fiestas que ha organizado este evento. A la señora María Eugenia Castañón, que es terapista ocupacional, a quien le vamos a dar un fuerte y extensivo aplauso. A la señora Leonor Tursa, que es asistencia social en este hogar geriátrico del Dende de los Abuelos. Tenemos que agradecer a comercios, instituciones de Mar del Plata, como lo son Farmacia Comunitaria. Vamos a dar un fuerte aplauso. Vamos a agradecer también a la familia del señor César Cerini, que tuvo la gentileza de donar 60 pan dulces. Ese es un lindo gesto, ¿eh? Solidario, solidario. También la concorrencia de familiares y amigos, que son precisamente ustedes. A la cual nosotros le agradecemos el poderse acercar a sus seres queridos como son los abuelitos del hogar geriátrico de Dende. ¿Eh? Bueno. Sin más palabras. Si no, vamos a alcanzar mucho. También, ah, olvidaba. Hay que contar una simple reseña. Queremos agradecer a todos los medios de difusión de Mar del Plata. Tanto a FM, emisoras, estatales, canales de Mar del Plata y los diarios Capital, Atlántico y La Voz de la Costa. Para eso es un fuerte y extensivo aplauso, ¿eh? Aunque sea un poco imaginario. ¿Eh? Y recién el chico Maldonado me hizo una pequeña aclaración. Yo cuando hablé de Amadeo Mandarino y Miguel, yo sé que están en FM del Sol. Esos están en FM del Sol. Lo que pasa es que a mí se me atragabizó la mente, una luna cerebral. Se me hizo una lagurita cerebral y dije FM Clipset. No tiene nada que ver. Es FM del Sol que acaba de cumplir sus siete años de vida. ¿Eh? Está el señor Amadeo Mandarino y el señor Mediente. Luego después se van a acercar. Bueno, sin más. Montes de Oca con la guitarra. La primera guitarra del señor Juan Barroca. Y el bombista Obstusión a cargo del Chango Orlando Maldonado. Fuerte y extensivo aplauso para los intérpretes. ¡Aplausos! 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 Cuando escuches esta zamba, sobre el viento hay regresar. Bailaré siempre esta zamba, bailaré hasta la aclarar. Si cuando bailo yo siento, como me haces zapatear. Si cuando bailo yo siento, como me haces zapatear. Para bajar en tu pecho una flor mejor que el jajar andar. Y en la salamanca deja fallarte, como me lo demora el telemachar. Y a ver qué lindo cuando amanezca, machadito allá de andar. La señora Nova, arriba cuando llegue, falta poquito nomás. Venimos a pasar la Navidad un poco con ustedes también, como ustedes con nosotros. Comenzamos así con una zamba muy bonita, una zamba carpera, de don Horacio Guaraní. Como es la salterita de los valles. Vamos ahora a ir con algo también, algo ya desconocido, un tema muy conocido. Bueno, vamos con el popo entonces de Chango Maldonado. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!